Música Bueno nos encontramos aquí en el barrio Agosto, calle El Cementerio donde tenemos exactamente el juego del torito y el caballito y por el día de mañana el palo encebado también Bueno para decirle a nosotros muy contentos de que ustedes también como canal Multivision vengan a cubrir estos eventos y gracias por haber venido y para decirle que para mañana también tenemos otros juegos más Bueno la tradición del baile y el torito en honor a la virgen del tránsito desde que yo tengo conocimiento de unos 9 años a 10 años siempre ha habido este juego del torito y el caballito y el palo encebado entonces por eso nosotros estamos siguiendo estas tradiciones para decirle muy contentos y tenemos ahí nuestro amigo Cristian Carvajal que él siempre ya por 3 años creo yo, 4 años, los viene a apoyar en estos eventos estamos ahí para animar el compañero, el amigo como barrio Agosto bueno para decirle a los 4 pueblos que es Tazisco, Chiquimulía, San Juan Tecuaco y lo que es Guazacapán que es el barrio, o sea el pueblo unido los 4 pueblos unidos que vengan a la feria, que vengan a disfrutar de un gran baile también que va a haber hoy, hoy a las 9 de la noche estaremos ahí contentamente en el baile tradicional en honor al virgen del tránsito Hola, mi nombre es Nayter Insuseli Godínez Estradas estoy orgullosa de ser señorita Agosto y representar a mi querido barrio de Agosto y invitarles a que nos acompañen mañana a la quiebra de piñatas que será en la tarde gracias ¿Cuántos años ya de tradición sobre todo esto? Que yo conozco y que yo participo son 32 años y me gusta mucho prácticamente, especialmente este baile del toro del caballito me gusta mucho porque mis padres lo llevaron en la sangre yo lo he mantenido y lo he vivido y me gusta mucho porque le da a conocer a todo el pueblo quiénes somos y cómo somos y de qué vivimos la tradición es muy importante me gusta mucho este baile porque aunque estos jóvenes no lo entienden mucho pero nosotros los que están a nivel de mi edad pues conocen bastante este se baila, empieza bailando con un son el torito está echadito y viene el caballo, le va a dar como unas 5 o 6 vueltas al cambio de la música viene el caballo y le pega un lazazo al lomo del toro y él se levanta y empieza el corrido de la música ¿Tienen los nombres de los personajes hoy? Ah claro, tienen el nombre pues, por ejemplo el torito pinto se llama el torito pinto alias el capirucho es un nombre muy tradicional y de ambiente y de gusto para todos porque como aquí en Guazacapán, especialmente en la Barra de Agota somos bien divertidos, somos bien dinámicos el caballito tiene otro nombre se llama el guapanguero es un nombre muy bonito guapanguero el bailador que participa donde quiere con quien quiera, grandes, chiquitos, viejas y patojas el guapanguero el bailador siempre ahí está presente ¿Este baile también está acompañado por diferentes músicas? Especialmente este baile sin la música de viento como le llamamos que es el pinto y el tambor no se puede bailar, al menos con nosotros participé con el baile del toro en Tazisco que es muy diferente la tradición porque la usan con marimba y nosotros lo bailamos con la música chinka como se dice la música de viento, el toro y el tambor le doy la bienvenida a cualquiera que quiera visitarnos a divertirse en este barrio y agradecemos la colaboración de muchas personas que nos apoyan en este máximo evento Cristian Carvajal y otros más que siempre están apoyándose en estos eventos está Tony Hernández, René Montúbal Edwin Hernández, su servidor también Manuel Cuevas que siempre me gusta este evento ya varios años, más de 25 años que lo llevo en la sangre y lo vivo y me gusta y me gusta más mucho porque hay uno de mis nietos que también le gusta este evento entonces gracias y estamos siempre invitándolos a todos son bienvenidos a la barrio de Agosto Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!